No es solo una marca, no es solo un catálogo, una fotografía o un producto. Mi objetivo es conectar para poder transmitir. Que veas y sientas como detrás de un catálogo hay una comunidad enorme de mujeres en todo México que se acompañan, víveres, rompiendo estereotipos y que son ejemplo de muchas bases de alrededor. Eso es lo que más me gusta de lo que hago. Transmitir esa decisión de ponerte siempre a ti primero.